Sí, la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Aparte, Andrés está atrás, está viendo El Quilombo, que es este programa. Gracias por... Está espectacular, ¿verdad? En serio. Sí, ahora está de novio, ahora hablamos. Sí, sí. ¿Hace cuántos años ya? Hace tres años, con Cande. Sí, Cande Petrano. Cande Petrano, gran actriz también. Gran actriz. Ahora está haciendo teatro. Ahora está haciendo microteatro. Aprovecho que paso el chivo de Cande. Está haciendo microteatro una obra que se llama Ramona, que está muy buena, y va a estar en junio con Los Martes Orquídeas. Es la primera película que hizo Mirta. Ah, claro. Cande va a interpretar esa persona. Sí, se puso rubia, todo. ¿Y usted va a estar en el teatro también con Simona? No sé todavía. No sé, sé que va a estar Simona en el teatro. ¿No participaste? Yo todavía no sé. Tiene que estar. No sé, no sé. Estamos viendo. ¿Quién es? Adrián, tiene que estar. Mirá que no me conviene a mí. Tiene que estar primero. ¡Ah, no! Sí. ¿Qué dice? Mirá que no me conviene. ¡No, qué dice! Pero tiene que estar. ¡Pero, por favor! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor!